¡Muchas gracias! 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 con los Big Bangs Equiná. 18 años de hacer historia en cada rincón de Guatemala. 18 años de hacer historia en cada rincón de Guatemala. 18 años de hacer historia en cada rincón de Guatemala. 18 años de hacer historia en cada rincón de Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias! Deleitándonos con esa calidad musical que él ha caracterizado durante los últimos 18 años. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Las palmas fuertes! ¡Vamos, Lela! ¡Vamos a ver un buen grito! ¡Vamos, Lela! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lela! 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 Y como sabes, es que se paga la mocha, Gustavito, exacto, vamos De Checha y Silvio Maya, caballero, besale, compadre Música 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 Música